Pasamos ahora residentes a las comunidades de restauración en la provincia de Dajabón y Río Limpio en Elías Piña. Ellos reclaman de las autoridades la construcción de sus hospitales y también de sus calles. Nuestro compañero Juan Reyes recorrió estas comunidades y nos cuenta la historia adelante. Huélfanos de autoridades se sienten los pobladores del municipio de restauración en la provincia de Dajabón, tras asegurar que tienen más de 15 años, a la espera por la construcción de un centro sanitario, donde puedan recibir atenciones médicas. Demandan del presidente Danilo Medina una visita a esa localidad para que pueda ver los problemas en ese poblado fronterizo. La población ya ha ido creciendo y necesita un hospital nuevo. Y tenemos un hospital en construcción con más de 10 años por mitad y no nos ha valido. Ahí está y nada se ha hecho. Está bastante abandonado. Aún quizás quisieran hacer un esfuerzo, pero creo que el Estado Dominicano se ha equivocado en no equipar. Y aquí el hospital funciona, lo que era el partido de Trujillo, y eso nos sirve ahí. Necesitamos especialistas, necesitamos que nos den una mano amiga. Sostienen que el inconveniente es mucho mayor debido a que los haitianos residentes en la franja fronteriza buscan asistencia médica de este lado de la isla. Mira la distancia que nosotros estamos de los pueblos más cerca, que por lo menos donde hay especialidad en Dajabón, Santiago Rodríguez y Santiago. Proporción 80 haitiano y 20 dominicano. Otro de los poblados con múltiples problemas es la comunidad de Río Limpio, perteneciente al municipio de Pedro Santana, en la provincia de Elías Piña, cuyo camino es una odisea dolorosa para sus pobladores. Aquí tenemos un principal problema, que es la carretera del 14 hasta aquí. Para adentrar para acá, el primer puentecito. Ese puentecito está que cuando llegue el mes de mayo y junio, vamos a tener que quitarnos los pies para cruzarlos para ir a Loma de Cabrera. Esta es una comunidad productiva, y por ahí es la única vía de sacaje. Estas comunidades, ubicadas en la franja fronteriza, en la parte norte y sur del país, tienen un común denominador, y es que existe una gran presencia de haitianos que circulan sin ningún control de las autoridades. Juan Reyes, CDN.